El primer objetivo es el pase y ahora es un rival que no se pudo derrotar en una temporada como Scott. Sí, claro, ahora ya estamos pensando en ellos y buscando la manera de hacer dos partidos que son muy importantes y buscando ganar desde el comienzo pero sabemos que es un partido de 180 minutos, entonces primero hay que ir allá concentrados y confiar en el trabajo que hemos hecho y seguir trabajando. Me imagino que motivado la confianza de todos los centros de cambio. Sí, claro, se me dio ahí, me tocó marcar y lo bueno que necesitamos es de triunfo, era importante y gracias a Dios. Es importante que Bravo está siempre en objetivo, necesitaba un 3-0 para hacer ceder los primeros cuatro de la tabla y lo está logrando ahora. Ahora necesita llevarse la ventaja desde el equipo. Sí, claro, nos lo planteamos antes de salir al partido, la verdad es que cedió, que mejor que fue aquí en casa y contentos por el triunfo. ¿A ti que te ha tocado estar controdefendiendo un poco más hasta el ataque? ¿Cómo has visto la evolución de esta zona del equipo? Sí, yo creo que por momentos en el juego estuvimos ahí un poco atrás, pero creo que es parte del mismo partido que nos echamos un poquito para atrás, pero en sí el equipo trabajó bien y como te dije, buscamos el resultado y se nos dio. ¿Tuviste sentimientos encontrados por anotarles este equipo? Sí, claro, la verdad es que les quería hacer gol, la verdad es que desde que estaba ahí yo dije que le quería hacer gol y me preguntaban si lo festejaba o no, y dije, no, claro, lo voy a festejar con todo. Hablan de ayer, ya es otro torneo y cómo enfrentar ahora a los otros, pues ya lo enfrentaron en la temporada y perdieron, no sé, ¿no? Sí, claro, claro, ahora es un torneo nuevo, hay que estar más atentos porque sabemos que cualquier cosita y nos podemos ir luego, pero estamos trabajando para hacer las cosas bien y sabemos que es un equipo muy dinámico y habrá que contrarrestarlo bien y que ellos se preocupen por nosotros y no nosotros por ellos. Tú se mencionaba el día de ayer que ante Pueblo fue el mejor partido en funcionamiento y al final no se logró obtener la victoria. ¿Tú lo ves así y el equipo lo ve así fue el de los que mejor funcionamiento tuvo? Yo creo que sí, yo creo que, es lo que te digo, es que este partido sin duda era muy complicado. El equipo de Salaya la verdad que juega muy bien y ellos venían un poco más relajados porque ya no se jugaban nada. Cuando de nosotros estaba más complicado, pero gracias a Dios se dio el triunfo y el resultado y qué más, contentos. ¿Te confiaste al topo? Sí, claro, claro, ahorita motivados, buen grupo y lo mejor que nos pudo pasar fue terminar así y estamos en cuatro lugares. ¡Suscríbete al canal!